Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy les voy a decir como va a quedar esto del sorteo de los 200 suscriptores Bueno, primero, son 3 cosas que tienen que hacer, la primera cosa es suscribirte al canal, si no estas suscrito pues no puedes participar Así que suscríbete si quieres participar, siempre tienes que estar suscrito para todos los sorteos Número 2, pues seguirme en Twitch, se lo dejo en la descripción todo eso, seguirme en Twitch, TheBrothers100 Número 3, seguirme en Instagram y bueno, voy a publicar una foto en Instagram del sorteo, de lo que vamos a sortear Y pueden participar por el Instagram, porque habrá un ganador en el Instagram y un ganador en Youtube O sea, habrá dos ganadores del sorteo, uno en Youtube y uno en Instagram Así que bueno, ya saben, participen en Instagram y en Youtube en las dos En el video de Youtube tienen que dejar su comentario diciendo sorteo de los 200 En el video de Instagram, en el video de Instagram, en la imagen de Instagram tienen que dejar el comentario Sorteo de los 200 y bueno, así tienen que participar, es muy fácil, habrá dos ganadores Así que ya saben, participen, síganme en Twitch porque también voy a hacer sorteos Así que quiero que ganen algo y bueno, es todo por hoy, es un pre-video del sorteo Ya el video del sorteo se lo haré con Moy, les daremos una semana para participar en el sorteo Cuando lleguemos a los 200, voy a mandar el video del sorteo y pues a participar Voy a subir la foto en el Instagram y a participar, ya saben eh Yo me pondré en contacto con los ganadores vía Instagram O si no, vía Youtube Y bueno, a ver como lo hago vía Youtube Pero bueno, yo me pondré en contacto con los ganadores y pues a los que conozcan pues ya les diré Y pues les daremos sus premios, así que den su like y nos vemos